Bueno, así que por aquí estamos nuevamente para los amigos suscriptores, para nosotros es una alegría inmensa por estar en este hermosísimo día, dando inicio por supuesto a otra serie más, donde pues les invitamos a todos los amigos suscriptores a que pues nos sigan paso a paso en esta bonita serie, ya que vamos a compartir con una familia por supuesto a seguir pues esa rutina, esa trayectoria de poder ayudar a las familias necesitadas gracias al apoyo a ese bonito pues gesto de cariño de los amigos suscriptores. Pues aquí estamos un día más pues dándoles la bienvenida a los amigos suscriptores que nos están viendo desde el primer segundo ahí del video, decirles que es para nosotros fue un placer estarles, mostrarles acá pues como hacemos nosotros aquí para ir a repartir una ayuda para como Sambo lo dijo, para una familia muy necesitada, así de que a continuación pues estamos a punto de emprender el camino ya para estar en esta familia aproximadamente kilómetro y medio. Así es, kilómetro y medio. Pero antes, la mujer pues darle las gracias primeramente a Dios, por la oportunidad que nos ha dado de un día más de vida tanto como nosotros y ahí a los amigos suscriptores que nos están viendo también, los vamos a poner ahí en las manos de Dios que todos los sabrán bien de Dios y que pues ahí los amigos suscriptores nos acompañen en todo el recorrido que vamos a dar porque está un poquito lejos, que nos acompañen en el primer video hasta el último día y agradecerle ahí también por los que dejan esos lindos comentarios para cada uno de nosotros y creo que seguimos. Así es Mariela y este pues a mí se me fue por alto y a ustedes también algo muy importante que en toda la serie se hace, así que saluditos para todos los amigos suscriptores pues siempre lo sabemos hacer fuera de cámara, ahora lo vamos a hacer dentro de cámara. Así que pues si usted está este trabajando y viendo este video o desayunando o quizás esté en familia le pedimos que pues también nos acompañe, vamos a encomendar esta bonita serie a las poderosas manos de quien todo lo puede y es el que no se equivoque y que lo lleva y los da el aliento y el poder caminar un día más y pegar estos pasos. Así que pues le vamos a pedir a René que nos haga la oración para dar inicio a esta bonita serie ya que pues no lo hicimos, se los escapó, pues veníamos con las cosas y veníamos. Pero lo bonito, lo bonito de que lo hacíamos detrás de cámara y ahora lo vamos a pedir ahí acompañando, que los acompañen los amigos suscriptores. No es ningún, hay ningún olvido pues que no sea de viembra, porque lo vamos a hacer acá en cámara, porque como ya lo dijo usted Samuel pues vamos a encomendarlo en las manos de Dios pues para que todo nos salga bien, para que no nos pase nada en el camino, para que disfrutemos el cansancio que siempre pues ya eso, aunque le pidamos pues a Dios es algo que siempre pues tiene que estar porque nosotros somos seres humanos, nos cansamos, nos rendimos y a veces hasta los decepcionamos, pero puchica, ¿quién no va? Cuando la carga es pesada pues uno tiende a decaer a veces, pero estamos los amigos, estamos las personas que nos rodean pues para darnos ánimo unos a otros, así de que si usted pues también está, como dijo Samuel ahí a punto de emprender sus labores diarias también, o que vaya a punto de comenzar su jornada, le pedimos pues que se una a nuestra oración y pues vamos a inclinar nuestro rostro y digamos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra y en el mundo de nuestro cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, no nos dejes caer en nuestra oración y líbranos de tu amor, amén. Dios te salve, María, llena de la heredad, Señor, es contigo. Bendita es de todas las mujeres y bendita es de todas las mujeres y bendita es de todas las mujeres y bendita es de todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Señor Jesús, en esta mañana quiero darte gracias, Señor, por permitirnos estar acá en este lugar, gracias por permitirnos estar acá en este lugar, gracias por permitirnos estar acá en este lugar, porque tú, Padre celestial, les ayude a todos los amigos y los escritores que nos están bien y sigamos cada día con nosotros, en lugares tan lejos, Señor. Te pido que por tu bendición les bendiga, Señor, donde quiera que estén. Te pongo en tus manos a la familia Domínguez, Señor. Te pongo en tus manos a mi amigo René, a su esposa, a sus hijos. Te pido que seas tú, Señor, quien les conforte en todo, Señor, lo que ellos nos están basando. Señor, te pido que los bendiga siempre, Señor, te pongo en tus manos a los amigos, Señor, que siempre nos escriben para preguntarnos cómo estamos, Señor Jesús. Te lo pongo en tus manos, te pongo en tus manos a las personas que están a punto de iniciar también su día de trabajo, Señor Jesús. Señor, aparta de ellos cualquier peligro, aparta de ellos cualquier que no dañe y te les pueda pasar. Señor, en tus manos están nuestros caminos que vamos a recorrer ahora, aparta de nosotros cualquier peligro, Señor Jesús. Te ponemos en tus manos nuestro cansancio, nuestra fatiga. Te ponemos en tus manos, Señor Jesús, todo lo bueno que vamos a hacer ahora, Señor. Señor, cuida nuestro vocabulario, cuida nuestro corazón, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a conservar la humildad en nuestro corazón. Bendito y alabado sea, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, que nos dio y de reina por los hijos de los hijos. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu y del Santo. Amén. Bueno, así, puestos en las manos de Dios, vamos a iniciar este recorrido con todo. Así es. Y no hay nada más hermoso, pues, el podernos poner en las manos de Dios al dar inicio a toda labor. Así que gracias. Y pues Dios bendiga a todos los amigos suscriptores que, pues, colaboran para que estas ayudas lleguen a las familias. Sabemos de que cada centavo, cada, pues, dinero que ellos mandan, Dios se los va a multiplicar en bendiciones. Así es, Samuel. Yo a veces me pregunto. A mí no es la tolva del molino, eh. Fuera buena de la llave de repuesto. La vamos a llevar, no vaya a ser que tal. Ay, está reina, asusta. Así que, me pregunto, ¿cómo es que, cuánta ayuda los amigos suscriptores mandan a través de nuestras personas? Pues, yo digo, le doy gracias a Dios. Y, pues, no me imagino, pues, de cuántas bendiciones han de recibir ellos por parte de Dios, por el buen corazón que tienen. Porque, acuerdes de Sambos, que yo esto siempre lo he comentado con algunos amigos y lo voy a decir ahorita acá, pues, para tenerlo presente. Porque es algo que todos tenemos que tener. Así es. Cuando yo regalo algo y esa persona, de agradecida, pues, me regala algo, o sea, allí no hubo ni un favor. Ajá. Allí, allí me regresaron el favor y eso quedó... No tiene ningún mérito. O sea, quedó como... Saldado lo que vi. Pero cuando nosotros hacemos algo con alguien, que sabemos nosotros que no nos va a regresar de ninguna forma esa ayuda, pues, tiene doble, tiene doble beneficio, también. Así es. Y eso es algo importante. Doble beneficio. Porque los amigos suscriptores a veces ven las personas necesitadas y todos, pues, dicen ellos, pues, bueno, lo que Dios a mí me ha dado, pues, voy a dar a tal persona. Dígame usted, pues, lo único, pues, que van a recibir de esas personas es agradecimiento y muchas oraciones ahí para ellos. Así es. Exactamente. Y eso es algo tan bonito de apreciar, pues. Sí, eso es cierto. Lo que hay que decir de nosotros, la verdad, este... Ay, señor. Ay, señor. La verdad es muy bonito porque los amigos suscriptores nos ven en los videos, no nos conocen en persona. Y así como nos conocen a nosotros, conocen a las familias que a veces visitamos y dicen, bueno, yo quiero ayudarle a casar un poquito. Déjenme decirles de que para ustedes, pues, dicen un poquito, pero para acá, para las familias, es mucho. Son muchos. Es mucho. O sea, son grandes las bendiciones estas porque la verdad, pues, este... Hay muchas familias que viven, pues, totalmente en escasos recursos. Dicen que si son cinco dólares, diez dólares, quince dólares, déjenme decirles que cuando hay trabajo, son tres días de trabajo de acá, de las personas. Tres días. Ajá. Y es cansado. Y ahora en este tiempo, en estos meses, podemos decir, hallar un día de trabajo, eso es una bendición, digamos, una suerte. Así que así decirle a los amigos que si cinco dólares mandan para las familias, con esos cinco dólares pasan un día muy felices las familias. Exactamente. Y decirle a los amigos suscriptores y suscriptoras, pues, que nosotros les sentimos contentos, felices y a la vez dichosos, porque nosotros servimos como un puente. Y es una gran felicidad que los causa a nosotros, llegaron de una familia necesitada y a saber que ellos no, no, no saben que vamos para ahí, pues. Exactamente. Y nos dieron mucho de alegría eso. Exactamente. Y la verdad es que sí, también a nosotros, bueno, a mí me motiva ver aquella sonrisa de aquella persona cuando se les hace alguna ayudita, porque la verdad, y eso es lo que más se siente bonito de ver esa felicidad a las personas. Que los reciban a uno con una alegría muy enorme. Exactamente. Bueno, así que, pues, para usted que ha sido parte ya de alguna de estas bendiciones, decirle que, pues, nosotros, de parte del Go Play, porque, pues, se les agradece con mucho cariño. Y, pues, decirles a todos los amigos suscriptores y suscriptoras que, pues, toda ayuda será bienvenida a nuestro canal. Así es, como dijo Nene, pues, nosotros solo hacemos llegar lo que los amigos mandan, porque la verdad, nosotros solo usamos nuestras manitas y nuestros piecitos para hacer llegar las cosas. Así es, Nene, así que, pues, pues, encantados de mostrarles en este video el inicio de esta bonita serie. Esperamos nos acompañen, esperamos no se desaparten de su canal, el Go Play, por supuesto. Somos, somos la familia Go Play. Exactamente, si usted quiere descubrir qué familia vamos a ir a visitar, pues, le invitamos a no perderse la secuencia de nuestros videos y decirle que vamos a ir a un lugar muy humilde. Exactamente. Hace el bien sin mirar a quien. Así es. Ese es el lema, ¿verdad, Marielita? Hace el bien sin mirar a quien. Bueno, así que con estas palabras vamos a despedir este primer video de la serie, señores, y nos vemos en un próximo. ¡Chau!